Las intensas lluvias acompañadas de granizadas y fuertes vientos que se han registrado en la mayor parte de Michoacán durante los últimos días han ocasionado daños en cultivos de aguacate, durazno y berries en los municipios de Uruapan, Tancítaro y Los Reyes principalmente, reconoció Jaime Rodríguez López, secretario de Desarrollo Rural. Sobre todo el granizo es el que ha pegado en la parte alta de la zona de aguacate, en durazno, en todos los cultivos frutales que tienen floración y bueno en el caso de aguacate que ya tenía la pequeña fruta, berris con salzamora, frambuesa, que son los cultivos que tenemos hasta ahorita. En entrevista Rodríguez López dijo que aunque se sabe que el daño a cultivos es grande y grave, aún no se tiene una cuantificación exacta de las hectáreas afectadas debido a que el mal tiempo continúe en todo el estado y el país. No tenemos un dato correcto, como ven el fenómeno no va a parar hoy todavía, se espera que mañana siga y bueno yo creo que la semana que entra estaríamos haciendo un corte. El funcionario estatal destacó, sin embargo, que aunque el estado sí sufrirá pérdidas en la producción de sus frutales, los agricultores no enfrentarán una crisis económica tan grave debido a que el seguro catastrófico contratado este año cubre 830 mil hectáreas de diversos cultivos en Michoacán. En esto estamos hablando de poco más, van a ser 200 millones entre el estado y la federación y tenemos para cubrir granos frutales, hortalizas, verduras y les doy un dato, para este año de los años de los ciclos anteriores, tenemos que recuperar para los productores cerca de 100 millones de pesos. Jaime Rodríguez fue entrevistado al encabezar la inauguración de la novena edición de la Feria del Pescado en la tenencia de Mariano Escobedo del municipio de Cuitzeo, a donde acudió con la representación del gobernador. Con información de Liceo Caballero Informa, Guasar TV.